So don't, gonna wear that dress you like skin tight Do my hair build real nice And sink up, pay my skin till your heart beating Cause I just wanna look good for you, good for you I just wanna look good for you Seducción con feromonas que atraen Para él y sobre todo para ella Respira aromatic, respira seducción Desarrollado por aromatic De venta en Sanborns